Y hablando justamente de cuidar la paz, la paz de Venezuela estaría amenazada por las intrigas de políticos de la extrema derecha. Un grupo de paramilitares colombianos viene exponiendo desde hace varios días las intenciones de un sector de la oposición venezolana de contactarles para generar acciones de terrorismo y desestabilización con las que buscan generar un clima de conmoción que impida las elecciones o deslegitime el proceso y los resultados de la votación el 28 de julio. El grupo paramilitar colombiano Autodefensas Conquistadoras de la Sierra informó que desde la oposición extremista venezolana se planifican acciones violentas antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que unidades nuestras en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas, atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro solicitó a la Fiscalía de nuestro país investigar la revelación hecha por el grupo paramilitar y comentó que la prensa colombiana confirmó la autenticidad del video. Aquí dice una periodista, no voy a decir su nombre, de Colombia, dice, sobre este video hemos comprobado la veracidad del video a través de las fuentes de inteligencia colombianas. Lo que no hemos comprobado todavía son las acusaciones, dice una periodista de derecha colombiana. La Fiscalía de Venezuela abrió la averiguación y el grupo paramilitar en Colombia solicitó en otro comunicado al gobierno de Gustavo Petro facilitar los medios para apoyar la investigación. Solicitamos respetuosamente, señor presidente Gustavo Petro, que adopte las medidas pertinentes para que las autoridades de Venezuela puedan tener un diálogo directo con nuestra organización para darle la información y así se inicien las respectivas actuaciones judiciales. Las averiguaciones revelan un esquema de reuniones entre dirigentes de la oposición extremista venezolana y el grupo paramilitar colombiano Conquistadores de la Sierra. Hace dos meses en la Guajira colombiana contactaron a este grupo paramilitar. Estos sujetos subversivos al margen de la ley, calificados por el grupo paramilitar colombiano como de extrema derecha. Enviaron un primer emisario que se identificó como miembro de la oposición venezolana y mostró fotos con conocidos dirigentes de este sector. La combinación de la oposición extremista venezolana con grupos paramilitares no es nueva. El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, lo ha reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz y los medios colombianos. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez por esa época. Eso fue cierto. El episodio al que se refiere el exjefe paramilitar colombiano fue la conspiración de la Hacienda Dactari en el municipio Latillo del Estado de Miranda en 2004. Sobre este, Mancuso reveló en entrevista al portal Venezuela News una serie de nombres de actores políticos involucrados en el plan terrorista de aquella época. En esa operación hubo complicidad, abrigo y resguardo de las autoridades, de los municipios, autoridades que eran Enrique Catalán en proyecto Venezuela, era alcalde de la Tillo. Enrique Capriles de Primero Justicia y alcalde de la Ruta. Y Enrique Mendoza, entonces gobernador del Estado de Miranda. Ante la tentativa de la oposición extremista de Venezuela de perturbar la paz nacional con la planificación de actos terroristas para impedir las elecciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que protegerá la tranquilidad del país. Y nadie va a embochinchar Venezuela. Se los aseguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!